Sentado estás, vienes y vas, hoy tu mirada tiene un nuevo despertar Cantando estás, hoy sin parar, pues todo suena, nada nuevo faltará Y cuando viro veo el sol por tu ventana, río y veo el cielo alrededor Y cuando el nido alegre envuelve mis canciones, pienso todo es nuevo hoy, señora Sentado estás, vienes y vas, hoy tu mirada tiene un nuevo despertar Cantando estás, hoy sin parar, pues todo suena, nada nuevo faltará Sentado estás, vienes y vas, hoy tu mirada tiene un nuevo despertar Cantando estás, hoy sin parar, pues todo suena, nada nuevo faltará La hierba crece verde y fresca cada día Canta el pajarillo en su rincón Mueve sus ramas saludando cada árbol Todo es nuevo y grande, sí, señora Sentado estás, vienes y vas Cantando estás, hoy sin parar Y cuando miro veo el sol por tu ventana, río y veo el cielo alrededor Y cuando el nido alegre envuelve mis canciones, pienso todo es nuevo hoy, señora Sentado estás, vienes y vas, hoy tu mirada tiene un nuevo despertar Cantando estás, hoy sin parar, pues todo suena, nada nuevo faltará Cantando estás, vienes y vas, hoy sin parar Tú fuiste siempre el sol, la lluvia el calor, el viento al soplar, precious little Tú solo supiste amar y nunca pensar No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, la realidad Solo pretendo amar y nunca pensar Solo pretendo amar sin odiar, vivir sin llorar, precious little Tú fuiste siempre el sol, la lluvia el calor, el viento al soplar, precious little Tú fuiste siempre el sol, la lluvia el calor, el viento al soplar, precious little Tú solo up, diez islor, countless days Tú como ayr,东esty es siempre el sol, el viento al soplar, y nunca pensar ¿No? No quiero saber, no quiero saber, la realidad Solo pretendo amar sin odiar, vivir sin llorar, precious little ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!